Música Al cierre de marzo la media nacional de salario diario promedio asociado a trabajadores adheridos al IMSS fue de 372 pesos con 83 centavos, superior al promedio de la entidad poblana de 327 pesos con 60 centavos. Música Partiendo de esta cantidad comencemos con el transporte público cuyo costo por personas de 6 pesos en una unidad convencional. Música 6 pesos el costo unitario que multiplicado por 4 personas integrantes de una familia promedio y que cada uno ocupe dos veces el transporte público al día dan como resultado 48 pesos. Prácticamente 50 pesos que se van sumando a otros gastos como el de la canasta básica. Música En mercados de la capital poblana el kilo de pechuga se puede encontrar en alrededor de 80 pesos. De una pechuga salen entre 6 y 8 veces que vienen a poder aprovecharse en más de un día. A esto se sumaría el gasto en verduras, frutas y demás alimentos para la familia. Si a ellos se suma jitomate, cebolla, aguacate, lechuga, pasta, pepino y limón para preparar sopa y ensalada, además de tortillas, el gasto aumenta considerablemente en promedio entre alimentos y pasajes alrededor de 150 pesos. Si bien el gasto es apenas la mitad del salario promedio diario de un poblano, si supera por casi 50 pesos el salario mínimo. Ha aumentado, pero también así como aumenta también baja. ¿Como temporadas? Sí, depende yo creo de la estación o de cómo vengan los cultivos y todo eso. Pero aparte, pues sí, el salario es muy bajo. Entonces para una familia que necesita o de cuantos miembros sea, pues no siempre alcanza. Pues tiene uno que ir administrando poco a poco, porque sí, todo ha subido, todo ha subido y se ha estado muy caro todo últimamente y la economía está muy detenida, no hay circulación. ¿Los salarios como los ha visto no han mejorado tampoco? No, no han mejorado, siguen igual, siguen igual, es muy poco el salario que se ha incrementado. Con imágenes de Eder González para Meganoticias, Jaime Carrera.